Actualmente existen tres rascacielos de más de 600 metros en todo el mundo. Son la asombrosa representación del afán ilimitado del hombre por conquistar el cielo. De la torre de Babel al rascacielos Burj Khalifa de Dubái, el hombre no ha dejado de ascender con construcciones cada vez más altas. Richard Talley es físico. Va a recorrer el mundo remontando el curso de la historia para estudiar los logros de algunos ingenieros y científicos que ambicionaron alcanzar el cielo. ¿Qué conocimientos tenían los egipcios para poder construir unos monumentos que llevan casi 4.000 años dominando el mundo? ¿Qué métodos se utilizaron para construir las catedrales? ¿Cómo consiguieron los ingenieros desarrollar modelos científicos para concebir monumentos emblemáticos? Richard Talley emprende un viaje vertical siguiendo el rastro de los conquistadores de las alturas para comprender cómo, a lo largo de los años, los hombres han podido, primero desafiar y luego dominar las leyes de la física para construir cada vez más alto. Construir cada vez más alto. La primera etapa de la investigación sobre la carrera por la altura es Egipto. A las puertas del Cairo, en la meseta de Giza, se alzan las pirámides. Keops, la mayor de todas, ha sido la estructura más alta del mundo durante 4.000 años. ¿Qué conocimientos tenían los egipcios para poder construir algo así? Un misterio que sigue intrigando a científicos y egiptólogos como Pierre Talley, con quien Richard Talley va a visitar la última de las siete maravillas que sigue en pie. Buenos días, señor Talley. Buenos días. Gracias por recibirme y enseñarme las pirámides. Nunca había estado aquí. Es la primera vez que las veo. ¿Puede explicarme lo que vemos aquí? Son las tres pirámides de Giza, sin duda las más conocidas. Por orden cronológico son la de Keops, que está al fondo, luego la de Kefren y, por último, la de Miquerino, que es mucho más pequeña. Fueron construidas alrededor del año 2.500 a.C. ¿Cuánto mide la más alta? La más alta, la de Keops, mide 146 metros, una altura que no alcanzó ninguna de las que se construyeron después. Sorprende el ángulo de inclinación. ¿Son 45 grados? La de Keops tiene una inclinación de 51 grados por una base de 230 metros. Es una inclinación muy grande. Estamos un poco lejos, pero desde aquí pueden apreciarse unos bloques enormes. ¿Cómo lo subieron? En la construcción concreta de las pirámides, los arqueólogos han propuesto diferentes modelos de rampa para transportar los bloques. En cualquier caso, son rampas usadas con trineos y se utiliza un plano inclinado para levantar cada bloque. Hablamos de bloques muy pesados, de unas dos toneladas. ¿Sí? Se estima que en el caso de Keops, fueron necesarios unos 2.300.000 bloques para construirla. ¿Nos acercamos para verlo mejor? Por supuesto. Si nos fijamos en las pirámides en fila, nos daremos cuenta de que las pendientes son paralelas. No es una casualidad. Se debe a un concepto matemático. La proporción. Evelyn Bagwin, historiadora de la ciencia, ha estudiado el caso. En algunos emplazamientos arqueológicos, es fácil observar que todas las pirámides tienen la misma pendiente. Puede verse simplemente fijándonos en que los bordes son paralelos. Esto significa que fue planeado, y sabemos cómo. Lo hicieron partiendo del concepto de proporcionalidad. Gracias al papiro de Rin, podemos comprender cómo los egipcios pudieron construir las pirámides con la misma pendiente. Sabemos que los egipcios conocían el concepto de proporción. Utilizaban un triángulo pequeño semejante a los tres triángulos de la pirámide para determinar la distancia a la que colocar la siguiente piedra. Dichos triángulos son semejantes. Hay una similitud entre ellos. Y precisamente, esa similitud aparece en todos los problemas dependientes de pirámide en el papiro de Rin. No podemos evitar preguntarnos sobre los métodos que permitieron erigir estos mastodontes de piedra. A los pies de la pirámide se ven muy bien los bloques, son enormes. Tenemos la imagen de una multitud de esclavos trabajando en las pirámides. ¿Tiene una base real? No, del todo. Muchas películas han popularizado la imagen de los esclavos trabajando en las pirámides. Nada más lejos de la realidad. A medida que vamos disponiendo de más documentos, nos damos cuenta de que se trató de un trabajo muy bien organizado por la monarquía faraónica. En realidad, eran artesanos y disfrutaban del favor del faraón. Estaban bien alimentados, bien remunerados. Siguiendo las modelizaciones efectuadas por el arqueólogo americano Mark Lennar, podemos calcular que, si se utilizaron 2.300.000 bloques para construir la pirámide de Keops, en los 27 años que duró el reinado de Keops, se necesitó una media de 350 bloques al día. Un equipo de 800 hombres es capaz de tallar todos los bloques de la pirámide en este tiempo. Haciendo extrapolaciones, comprobamos que un equipo de 5.000 hombres a lo sumo fue suficiente para realizar toda esta construcción. 5.000 hombres no son pocos. Las pirámides dominaron el mundo hasta la Edad Media. Cuando en otro continente se superó la barrera simbólica de los 150 metros. En Europa, las iglesias, con sus torres y campanarios, se lanzaron a la conquista del cielo. El desarrollo del cristianismo dio lugar, en torno al año 1000, al nacimiento de un movimiento arquitectónico, el románico. El deseo de verticalidad no solo era la expresión de una fe, era también la manifestación de un poder. La aparición del estilo gótico, con sus bóvedas de crucería, favoreció la carrera hacia el cielo. En menos de dos siglos, se construyeron más de 80 catedrales en Francia. ¿Qué retos tuvieron que superar los constructores de catedrales? ¿Qué métodos utilizaron? Para averiguarlo, Richard Tallé visita Notre-Dame de Amiens, la catedral más grande de Francia por sus volúmenes interiores. Buenos días, soy Richard. Arnaud, encantado. Usted es medievalista, historiador e ingeniero. Así es. No sé si después de tantos años sigue tan maravillado como lo estoy yo. Sí, siempre descubres algo nuevo al echar un vistazo en cualquier sitio. ¿Sí? Algún detalle que se te había pasado. La construcción comenzó hacia 1220. Empezaron por los cimientos que miden más de 7 metros de altura. Extraordinarios. Cubren toda la superficie bajo nuestros pies y luego construyeron muy deprisa esta nave. Muy bien. Utilizaron tecnología punta, concretamente los avances de la industria medieval, como el uso de procedimientos de serialización, es decir, construyendo en serie. Aquí debajo no te das cuenta realmente de la altura que tiene. ¿Cuánto mide, más o menos? 42,3 metros. O sea, 15 pisos. Eso es. 15 pisos encima de nosotros. Notre-Dame de Amiens fue un proyecto ambicioso, sin igual en aquella época. Richard Tallé tiene muchas preguntas. Como físico, al ver la masa que soportan las columnas, intento razonar en términos de fuerza y mecánica. Imagino que en el siglo XIII no eran unos conceptos muy conocidos desde el punto de vista teórico. ¿Con qué herramientas teóricas contaban para diseñar las catedrales de la época? Realmente no disponían de muchas herramientas teóricas en sí. Dominaban el compás, la escuadra, el cartabón, tenían facilidad para dibujar y utilizaban buenos materiales. Ponían la piedra adecuada en el lugar correcto. ¿Empíricamente? Muy empíricamente, sopesando la piedra, se puede imaginar su densidad. Así que colocaban las piedras más pesadas abajo y las más ligeras arriba. Hoy, haciendo cálculos más sofisticados, comprobamos que estas estructuras están ampliamente sobredimensionadas, utilizando el lenguaje contemporáneo, porque, en realidad, estas columnas podrían soportar entre 20 y 30 veces la carga que soportan. Pocas o ninguna herramienta teórica. En cuanto a las herramientas, utilizaron la cuerda plomada o la cuerda de 12 nudos, utensilios de una sorprendente sencillez en comparación con la magnitud y la complejidad de estas naves de piedra. Bueno, vamos a probar una de esas herramientas rudimentarias. Vamos a hacer un ángulo recto con la cuerda de... 12 nudos. 12 nudos. Vamos a hacer un triángulo con un lado de tres unidades. Un, dos, tres. Otro con cuatro unidades. Uno, dos, tres, cuatro. Ya está. Ahora, si hacemos geometría en una hoja de papel, un triángulo con estas proporciones, es rectángulo aquí. Es el teorema de Pitágoras. Aunque los constructores medievales lo ignoraban. Sin embargo, sabían que si un triángulo tiene un lado de tres, otro de cuatro y el tercero de cinco es un rectángulo. Tenemos un triángulo rectángulo. También puede servir para comprobar la horizontalidad. Para ello utilizamos un triángulo rectángulo de madera. Si la vertical está alineada con este lado, significa que el lado de abajo es horizontal. Así es. Vamos a probar. Estoy un poco abrumado. Es la primera vez que utilizo una herramienta medieval. Lo pongo en la superficie que vamos a comprobar y... Es bastante horizontal. Es extraordinario. He comprobado la horizontalidad de esta parte de la catedral. Hay que felicitar a los constructores. Es el ejemplo de cómo con un instrumento relativamente simple consiguieron construir algo tan grande y duradero. Y que, con un buen mantenimiento, 800 años después permanece casi intacta. Pero no todas las catedrales han corrido la misma suerte. No lejos de allí, la catedral de San Pedro de Bobé ha conocido una agitada historia. Iba a ser la catedral más alta del mundo. Pero el proyecto se topó con los límites impuestos por las leyes de la física y la catedral quedó inconclusa. Su conservador, Jean-Luci Angénu, cuida de ella. Hemos entrado a la catedral por la que iba a ser la entrada principal si se hubiese construido la nave. Fíjese en la amplitud. Enfrente está el coro con su arquitectura gótica. El obispo de Bobé decidió reconstruir la catedral en 1225. Quería que fuese magnífica, la catedral más alta y la más grande de toda la cristiandad. Tenemos una altura de 48 metros y medio. Es la bóveda más alta jamás construida. San Pedro de Bobé presenta estructuras de hierro, una tecnología muy avanzada para la época. La idea era reforzar las bóvedas mediante contrafuertes metálicos, pero no fue suficiente. El coro también sufrió bastantes percances. Lo terminaron en 1270. 50 años. Eso es. En 1284 se rompieron algunos arbotantes exteriores, provocando el derrumbe de varias bóvedas vaídas. No fue un derrumbamiento total. Sin embargo, por precaución, al reconstruirlo, incluyeron una columna central en cada arco. Pero se trata de un espacio muy pequeño. Se añadieron tres columnas en medio de las columnas del siglo XIII. Bien. De modo que cada arco se divide en dos y se sustenta sobre una columna adicional. Vamos a subir a la parte alta para ver de cerca los contrafuertes. Ah, sí, las escaleras son recientes. Ya estamos. Ah, sí. Desde aquí tenemos una visión muy buena de la arquitectura del siglo XIII de la catedral. También podemos apreciar las diferencias entre la estructura original del siglo XIII y la reconstrucción del XIV. Aquí vemos un pilar de contrafuerte de arbotante que es muy afilado y ofrece una gran resistencia aerodinámica. Y aquí un pilar tratado de forma cruciforme, un poco más estrecho, que permite evitar el movimiento en esa dirección. Es algo que resiste en todas las dimensiones. Ofrece menor resistencia aerodinámica y es más estable. Eso es. Si avanzamos, podemos ver la estructura de los contrafuertes. ¿Esas barras de hierro que se entrecruzan? Sí, se empleaban para enlazar el conjunto del edificio y así contener un posible movimiento. Confieren rigidez al edificio. Sí, lo importante es la continuidad. Uno solo no serviría. Tienen que llegar hasta el final. La evolución de las construcciones góticas, con sus éxitos inimaginables y sus catástrofes espectaculares, se estudia en numerosas universidades, incluso al otro lado del Atlántico. Richard Tallé ha viajado a Nueva York, en donde ha quedado con unos científicos de la Universidad de Colombia que están estudiando con herramientas científicas modernas las catedrales francesas. Las han catalogado todas. Stephen Murray y Rory O'Neill han puesto a punto unas herramientas digitales para comprender mejor el arte y las técnicas góticas y para ello han elaborado una amplia base de datos llamada Mapping Gothic. Es muy interesante. Las hemos clasificado por la altura de la nave y también por la fecha de inicio de su construcción. Muestra la dimensión vertical. Sí, sí. Vale. Estamos alrededor del año 1000. Podemos ver la evolución de la altura de los monumentos. En esa época no se aprecia mucha diferencia. Pero, de repente, Notre-Dame de París rompe con eso. Es el primer monumento del norte de Europa que supera los 30 metros de altura. Después lo hizo Amiens en 1220 y Bobet en 1225. ¿Y por qué sucedió precisamente en ese momento? La respuesta no es sencilla. La ruptura se produjo en el momento en el que el clero empezó a recibir mucho dinero de la producción agrícola, de la producción industrial y de los intercambios comerciales. Y empezaron a construir monumentos muy altos como Amiens o Bobet. En resumen, fueron los medios económicos los que permitieron desarrollar toda esa tecnología. Para experimentar en tiempo real los retos de los constructores de las catedrales, Rory O'Neill ha desarrollado una simulación digital, un juego de construcción. La idea es tratar de imaginar de forma intuitiva los retos a los que tuvieron que enfrentarse los constructores. No sabían con certeza la forma en la que iban a comportarse los bloques hasta que los colocaban. Nosotros podemos colocarlos mucho más deprisa mediante la simulación. Cada bloque se comporta como lo haría en la realidad. Podemos cambiar el tamaño de los bloques y su disposición en tiempo real. Aquí, al darle mayor altura a la estructura, tenemos la misma fuerza que empuja hacia el exterior y esta parte que tiende a caer empujando al resto hacia el exterior. Como las columnas son más grandes, resisten peor esta presión. De modo que la búsqueda de altura está limitada por la capacidad de agrandar la bóveda. Lo que podemos hacer es añadir un refuerzo a los lados, poner más contrafuertes. ¿Aguanta? Sí, aguanta. Pero es muy caro. Hay que tallar muchas más piedras. Y es muy feo. Hasta que un día a los constructores del Islam se les ocurrió romper el arco. Es el arco apuntado u ojival. Ah, sí, el arco apuntado. No sabemos si fue por razones estéticas o estructurales, pero que más da, funciona. Porque la carga se transfiere más directamente hacia el suelo. Gracias a esta ventaja estructural, los constructores empezaron a construir cada vez más alto. Hasta que en un momento dado se derrumba, que todo el mundo se aparte. Como podéis ver, fue un fracaso. A medida que se iban ampliando las iglesias para acoger a más fieles, hubo que buscar nuevas soluciones. y aparecieron los llamados arbotantes. Creo que deberías probarlo. Allá voy. Ahora le toca a Richard ser constructor de catedrales y experimentar con humildad el afán por la altura. No quiero ser desagradable, pero mi arco aguanta. Creo que he hablado demasiado pronto. No va a aguantar mucho más. Qué mal arquitecto. Los arquitectos de nuestros días aprenden de estas estructuras porque sus simulaciones no son tan precisas como estos edificios. La mayoría de las veces los ingenieros se inspiran en construcciones medievales para mejorar sus construcciones. Durante algunos siglos más, la conquista de las alturas siguió siendo patrimonio exclusivo de la iglesia. Las catedrales más altas del mundo, Ulm con 161 metros y Colonia con 157 metros, ambas en Alemania, no se terminaron hasta el siglo XIX. Cuando comenzó la revolución industrial, la idea de superioridad técnica superó a la simple voluntad religiosa y dio un nuevo impulso a esta conquista. Los ingenieros de la época realizaron milagros utilizando los nuevos materiales. La siderurgia conoció un desarrollo fulgurante, el hierro primero y el acero después se impusieron como los metales reyes de la construcción. Muy pronto aparecieron los primeros rascacielos gracias a un episodio trágico. En 1871, Chicago era una ciudad próspera de cerca de un millón de habitantes cuando estalló el que más tarde sería bautizado como el Gran Incendio. Del 8 al 10 de octubre, las llamas devastaron casi la totalidad de la ciudad y de sus edificaciones de madera. 300 personas murieron y 100.000 perdieron sus hogares. Por dramático que fuera, el episodio supuso para Chicago la oportunidad de realizar una auténtica revolución tecnológica. Como se prohibió construir edificios de madera, los arquitectos empezaron a utilizar otros materiales como el metal. Así emergió del suelo el primer inmueble considerado como un rascacielos, el Home Insurance Building del arquitecto William LeBarongini, quien afirmaba que su ambición era construir a una altura que compitiera con la Torre de Babel. Más que la altura, la auténtica innovación fue la técnica de construcción. Tradicionalmente, los muros de mampostería soportaban la carga de la estructura. A mayor altura la importancia de las fuerzas ejercidas es mayor. De ahí la necesidad de construir muros gruesos. Un edificio de 16 pisos construido en Chicago, por ejemplo, tiene unas paredes de 1,80 m de grosor en la base. Al utilizar estructuras metálicas, las paredes perdieron grosor y los edificios ganaron altura. La mampostería tradicional se sustituyó por un esqueleto de vigas de metal articulado mediante remaches que soportaba el peso del inmueble y permitía aligerar el conjunto de la estructura. Gracias a la nueva técnica, el hombre pudo ampliar los límites en la conquista de la altura. Su afán por construir más alto le llevó a emprender una competición que se inició en Estados Unidos. pero nada de eso habría sido posible sin un invento crucial, el ascensor. Las investigaciones del ingeniero Elisha Otis hacia 1850 fueron determinantes. Ahí está, el centro de investigación. Para medir hasta qué punto fue revolucionario este invento, Richard Talley se dirige al centro de investigación de Otis en Connecticut. Piso 28. Va a prestarse a un experimento histórico. Bienvenido. Buenos días, gracias. Richard. Me llamo Rick. Tiene que ponerse un casco. Vale. Y unas gafas protectoras. ¿Qué aspecto tengo? Magnífico, está muy bien. No esperaba encontrar un dispositivo de madera ahí en medio. ¿Qué es eso? ¿Es un ascensor? Es un ascensor de verdad. En 1853, los ascensores se utilizaban para subir mercancías. Si la cuerda se rompía, se dañaba el material. Elisha Otis era un ingeniero que pensó que tenía que haber algún modo de impedir que la plataforma cayera. Si se fija, puede ver un muelle grande que se quitó de un vagón. O sea, que utilizó algo que ya existía. Era el muelle que se utilizaba en los trenes. Sí. Elisha Otis desarrolló una forma de detener la caída de la plataforma si se rompía la cuerda. ¿Quiere probarlo? Venga, aquí. Vale. Subid la plataforma. El sistema empuja las dos barras hacia el interior. Ya estamos. Cuando digamos corten la cuerda, la tensión se relajará y empujará las dos barras hacia las muescas, bloqueando el sistema y deteniendo la caída. Tres, dos, uno, corten la cuerda. Vaya. Lo he notado en las piernas. Exactamente. En 1853, cuando Elisha Otis pidió a sus ayudantes que cortasen la cuerda, la plataforma se paró en seco. Entonces, se quitó el sombrero y saludó a los asistentes diciendo, sano y salvo, señores. Cuatro años después de la impactante demostración, unos pasajeros muy tranquilos inauguraron el ascensor que Elisha Otis había instalado en Nueva York. Aunque el ascensor sigue siendo objeto de muchas investigaciones, su creación permitió lanzar la auténtica conquista del cielo. Una dura competición entre la ciencia y el orgullo. Cinco años antes de la exposición universal que iba a conmemorar el centenario de la Revolución Francesa, nació en la mente de Gustave Eiffel y de sus ingenieros el proyecto de una torre de 300 metros de altura capaz de representar la recuperación del país y de hacer brillar su dominio de la técnica. Buenos días, señor Lemoine. Buenos días, Richard. Encantado de conocerle. Es mutuo. Así que es usted un experto en esta dama de hierro. Aquí está, la hermosa torre que resplandece bajo el sol de París, con su cielo azul y con su luz, que resalta a las líneas puras. Es tan ligera. Su estructura de 300 metros de altura la convirtió en el edificio más alto del mundo cuando fue construida en 1889. Aquí se alza la culminación técnica y científica del siglo XIX. ¿Cómo se concibió la torre Eiffel? ¿Fue idea de Eiffel un proyecto suyo o fue un encargo que le hicieron para la exposición? La torre fue una idea de los ingenieros Emile Nuguier y Maurice Coclán, quienes le propusieron a Eiffel hacer una torre de 300 metros, que era una extrapolación de los pilares de puente que la empresa ya sabía construir. Eiffel supo hacer realidad la propuesta de sus ingenieros. La torre fue la principal atracción de la exposición universal de 1889 y el momento culminante de su carrera. Estamos en el atrio, debajo de los pilares. Podemos ver que están muy inclinados hacia el interior. ¿Cómo fue la construcción antes de llegar al primer piso? ¿Cómo se sujetaba? El primer desafío fue comenzar la torre. Empezaron construyendo los cimientos. Después siguieron con los pilares, que eran oblicuos. Para sujetarlos y que no se cayeran, utilizaron andamios de madera, como se hacía en la época de las catedrales. Comenzaron con cuatro pilares que empezaron a subir. El punto crucial fue cuando llegaron al nivel de la unión del cinturón del primer piso. Porque ensamblaban planchas perforadas y tenían que ajustarse perfectamente para luego poder poner los remaches. Se necesitaba una precisión milimétrica. Después fue como un mecano gigante que permitía el ensamblaje progresivo de la torre. en menos de dos años la torre estuvo montada en el cielo parisino ante el asombro de todos. Vamos a verla desde arriba para ver cómo es. Subamos. desde aquí se ve particularmente bien la misma perspectiva sobre un espacio vacío. Estamos entre el segundo y el tercer piso a casi 250 metros de altura. En la estructura periférica que sujeta la cima de la torre están las vigas enrejadas. Es algo muy ligero. La torre pesa 7500 toneladas muy ligera para ser una estructura de 300 metros de altura pero está diseñada de forma muy precisa para resistir la fuerza del viento que ejerce una presión de varios cientos de kilos por metro cuadrado y podría derribarla. Por eso le dieron una forma curva que hace que la fuerza horizontal del viento combinada con la fuerza vertical del peso de la torre dé una resultante que está exactamente en el eje de los pilares. No es una forma ideada por la imaginación de un arquitecto sino que se obtiene de un cálculo matemático. Sí, y eso le confiere a la torre la identidad gráfica precisamente porque se inspira en la ciencia en el resultado de unos estudios científicos y no en las reglas clásicas de composición arquitectónica. De acuerdo. A partir de junio de 1889 los visitantes de la torre pudieron subir a la cima con toda tranquilidad gracias a unos ascensores que eran una auténtica proeza técnica para la época. Vamos, en marcha. Subimos a lo más alto. Del segundo al tercer piso. Una vista excepcional. París a nuestros pies. Vemos hasta 40 kilómetros de distancia. Es magnífico. Así que en 1889 los parisinos podían subir hasta aquí y disfrutar y disfrutar de las mismas vistas. Así es. Por primera vez cualquiera podía subir a 300 metros de altura no solo unos pocos elegidos. Dos millones de personas pudieron subir en 1889. ¿A la gente no le daba miedo subir a una gran torre de hierro? Era algo totalmente nuevo. No tenían la experiencia de la montaña rusa ni nada semejante. Supongo que habría personas con vértigo y subir a la torre era una forma de superarlo. Decirse me siento totalmente seguro a 300 metros de altura en una plataforma no muy grande con muy poco metal alrededor. Y creo que va a aguantar porque creo en el progreso. Una idea que compartía el conjunto de ciudadanos en aquella época. Yo me siento seguro en esta plataforma. No tengo miedo a caer. Al otro lado del Atlántico Nueva York que quería ser la capital del mundo occidental también se lanzaba a la conquista del cielo. El pistoletazo de salida se dio en 1894 con el Manhattan Life Building que superó los 100 metros el auténtico primer rascacielos neoyorquino. Encabeza una larga lista que hoy todavía sigue abierta. ¿Qué pruebas tuvieron que superar los arquitectos para erigir estos edificios? ¿Qué nuevas técnicas utilizaron? Richard Tallé explora Nueva York en compañía de la historiadora Mosset Broderick y se detiene en un icono de la ciudad el Flatiron Building. Tiene una forma muy poco habitual. Es un triángulo. Se alza en la confluencia entre la elegante Quinta Avenida y Broadway. Recibe el nombre de Flatiron Building por su curiosa forma como una plancha aunque también podrían haberle llamado porción de pastel. Sí. Es como una gran porción de pastel. No debió de ser fácil para los constructores. No, no, no. Para los ingenieros fue una pesadilla. El problema fue que los obreros tuvieron que trabajar en un triángulo muy afilado. Se trata de un inmueble con una estructura de acero, una mampostería de tierra cocida resistente al fuego y un revestimiento con todas las características de un rascacielos tal y como se entendía en la década de 1880. A partir de principios del siglo XX cada banco, periódico o compañía de seguros quería su propio rascacielos. Querían que su nombre resplandeciese y que su fama se asentase mediante un símbolo insuperable. Los rascacielos brotaron como setas rivalizando en altura hasta que apareció uno que iba a dominar el mundo y por mucho tiempo. Estamos en la quinta avenida. Ahí está la calle 34 y justo aquí está el Empire State Building. Durante décadas fue el edificio más alto del mundo. ¡Guau! ¡Qué hall más bonito! ¿Qué puede decirnos de este grabado? Es maravilloso. Una magnífica representación del rascacielos que responde a la perfección a la aplicación de la ley de zonificación de 1916. En 1916, tras 20 años de debate sobre la altura que podían alcanzar los rascacielos, Nueva York aprobó una ley que obligaba a restringir el tamaño de los pisos superiores para que la luz pudiera llegar a las partes bajas de los edificios vecinos y que los peatones no tuviesen que andar a oscuras por las calles. El Empire State Building con su silueta característica es el modelo de la aplicación de la ley de 1916. Se construyó a un ritmo desenfrenado de cuatro pisos y medio por semana. Fue una pesadilla de construcción. Todos esos obreros trabajando en medio del cielo, en el vacío. No sé si ha visto las fotos. Sí, de los obreros trabajando. Son fantásticas, pero me aterrorizan. Esos obreros, esos hombres capaces de hacer todos esos trabajos eran indios mohawks de Canadá. El rascacielos se construyó en 18 meses y se inauguró el primero de mayo de 1931. Lo construyeron en un tiempo récord, pero fue un fiasco. El fracaso comercial de sus inicios no impidió que el Empire State Building con sus 381 metros de altura fuera el rascacielos más alto del mundo durante cuatro décadas. Una de las particularidades del Empire State Building es que está construido principalmente con hormigón, material novedoso en el siglo XIX que poco a poco fue sustituyendo al ladrillo y a la tierra cocida. Permitía alcanzar alturas impensables unos años antes. Hoy en día sigue siendo, junto con el acero, el elemento esencial en la construcción de edificios de gran altura. Al aumentar la altura de un edificio aumentan las fuerzas a las que se ve sometido. Fuerzas de compresión, de tracción, de flexión, de torsión y de cizallamiento ejercidas por el peso de la estructura sobre sí misma o por el viento. Sometidos a fuerzas violentas, los rascacielos pueden inclinarse hacia un lado, balancearse de delante a atrás, retorcerse sobre sí mismos y al final derrumbarse. Es necesario utilizar materiales capaces de amortiguar dichos movimientos. El hormigón puede soportar fuerzas de compresión importantes, pero su resistencia a las fuerzas de tracción es débil. Y el acero resiste muy bien la tracción y la compresión. Sus características físicas y mecánicas son las mismas en todas las direcciones. Se deforma elásticamente hasta romperse siempre en las mismas condiciones. Así que los constructores comenzaron a incorporar al hormigón unas estructuras metálicas con el fin de proporcionarles solidez en flexión, puesto que la estructura soportaría las fuerzas de tracción. Había nacido el hormigón armado. El hormigón se vierte en unos encofrados que contienen barras de acero con relieves. Estas retienen al hormigón permitiéndole distribuir eficazmente las fuerzas que soporta. Gracias a los avances en la resistencia del hormigón a la reducción de materiales y a una ingeniería cada vez más eficaz, la carrera por la altura tomó un nuevo impulso en los años 60. Estados Unidos generalizó el rascacielos y lo exportó, siendo superado a partir de entonces por Asia y Oriente Medio. en Shanghái, Singapur, Taiwán y Kuala Lumpur se construyen cada día nuevos rascacielos. Hong Kong ostenta el récord con más de 1.250 rascacielos. Los récords caen constantemente. La proliferación de rascacielos conoce un crecimiento exponencial. Se necesitaron 135 años para construir las 50 primeras supertorres, edificios que superan los 300 metros de altura. Las 50 supertorres siguientes se construyeron en menos de una década, a un ritmo increíblemente rápido y masivo. Sin embargo, se han alcanzado tales alturas que el término supertorre se ha quedado corto para describir estas construcciones. Por eso, hemos creado el término megatorre para los edificios que superan los 600 metros. En estos momentos hay tres megatorres terminadas en el mundo. La última etapa de la investigación lleva a Richard Taiye a Dubái. Tiene delante la mayor construcción realizada por el hombre, el Burj Khalifa. 828 metros de hormigón, acero y cristal construidos en solo seis años. ¿Qué modelos científicos han desarrollado los ingenieros para concebir este edificio emblemático, esta torre rodeada de ciencia? Richard Taiye ha conseguido una autorización excepcional para acceder al centro de la torre con el fin de descubrir los secretos que encierra. Buenos días, señor Nagu. Buenos días, Richard. Encantado. Tengo muchas preguntas para usted. Es evidente que en un edificio tan alto los ascensores desempeñan un papel muy importante. Así es, nuestros ascensores suben hasta los 504 metros. Es el récord del mundo. Una experiencia única a una velocidad de 10 metros por segundo. Por favor, acompáñeme. hay dos cabinas de ascensor, una encima de la otra. Así se detiene en dos pisos a la vez. ¿En este? Correcto. Vamos a cogerlo para subir al piso 123. 123. Por favor. Hay dos botones. Cierre de puertas. Piso 123. Correcto. Vamos a subir a una velocidad de 10 metros por segundo y a recorrer 442 metros. El viaje durará alrededor de un minuto. Vale. Vale. Nunca había subido tan alto. Por favor. En menos de un minuto han alcanzado una altura de 460 metros. El edificio más alto del mundo es un auténtico concentrado de tecnología. Está permanentemente vigilado desde una sala de control subterránea que Richard Taille está a punto de descubrir. Este es el cerebro del edificio. El cerebro. Desde aquí controlamos y supervisamos todas las operaciones de nuestros equipos en el interior del Burj Khalifa. Todos los sistemas del edificio están conectados a este terminal. Alimentación eléctrica, aire acondicionado, movimiento de la estructura, todo es observado y comprobado para garantizar la seguridad de esta ciudad vertical. Me interesan particularmente estas oscilaciones. El Burj Khalifa es el edificio más alto del mundo y se comporta como una vela enorme cuyos movimientos debemos vigilar constantemente. Lo que ves son los movimientos reales del edificio mientras hablamos. Me interesa mucho como físico. Aquí veo los sensores que miden la aceleración del edificio. Imagino que podrán convertir esta aceleración en movimiento en distancia recorrida más allá de la posición de equilibrio. Así es. El sistema tiene la capacidad de convertirlo en milímetros. En este momento hace un poco de viento afuera. Como puede ver, hay un pico aquí indicado en micrones. Eso significa que apenas se mueve. Un micrón es una pequeña porción de un milímetro. El edificio es realmente muy estable. Puede soportar un balanceo de dos metros en cualquier dirección. Edificar una torre de más de 800 metros de altura que garantice el confort y la seguridad de sus ocupantes es todo un logro tecnológico. Los diseñadores han tenido que encontrar soluciones a problemas que hasta ahora solo eran teóricos. Cuando empezamos a diseñar un edificio muy alto, el primer problema es el viento, no la llamada carga muerta, es decir, el peso del inmueble ni la carga viva. Las personas y el equipamiento que hay en su interior. La gente no sabe que cuando el viento sopla sobre un objeto lo hace oscilar a una frecuencia semejante a su frecuencia natural. Nuestro objetivo era crear una forma que neutralizase el efecto de los vientos. Aquí, la base tiene una forma que recuerda a unas alas y a medida que vamos subiendo, la forma es más redondeada. Gracias a este diseño, hemos conseguido reducir la fuerza que ejerce el viento sobre el edificio. La particular forma del Burj Khalifa le permite reducir el efecto del viento. Pero en estructuras con formas más clásicas existe otra manera para resistir la fuerza del viento y los eísmos. Para limitar las oscilaciones, los rascacielos poseen amortiguadores. El principio es simple. Unas masas se desplazan a la misma frecuencia que el rascacielos con un cierto retardo, contribuyendo a estabilizar el edificio. Existen diferentes tipos. Algunos están constituidos por un gran bloque de hormigón que pesa la centésima parte de la masa del edificio, colocado en lo alto del rascacielos sobre una capa de aceite y conectado a las paredes mediante muelles. El bloque sigue el movimiento del inmueble con el retardo provocado por el aceite. En el caso del Comcast Center de Filadelfia, el amortiguador hidráulico contiene 1.100 toneladas de agua que se traslada de un depósito a otro gracias a un sensor de movimiento. Pero uno de los amortiguadores más sorprendentes es el del Taipei 101 en Taiwán, un edificio de 508 metros situado en una zona sísmica. Se trata de un péndulo de acero de 5 metros y medio de diámetro y 660 toneladas de peso con una amplitud de movimiento que puede llegar a un metro y medio y reduce la oscilación del inmueble en un 40%. El viento no fue la única dificultad que tuvieron que superar los constructores del Burj Khalifa. Una obra como esa, por muy bien diseñada y pensada que esté, siempre se reserva alguna sorpresa. Y la más inesperada surgió de la mente de los promotores. Inicialmente, el proyecto solo superaba en 10 metros al edificio más alto del mundo en aquel entonces. Estábamos a 518 metros, pero durante las obras se aumentó la altura a 310 metros más. Ya habíamos construido 35 pisos cuando Emahar se enteró de que otro promotor iba a construir un edificio de más de 700 metros en la región. Así que, en secreto, nos pidieron que elevásemos el edificio hasta los 820 metros. Después de estudiarlo, llegamos a la conclusión de que podíamos hacerlo. Entonces, cambiamos el diseño y conseguimos que el edificio alcanzara los 820 metros. El 4 de enero de 2010, Dubái reveló un secreto celosamente guardado. La altura definitiva del Burj Khalifa era de 828 metros y le regaló al mundo el espectáculo de su inauguración. estábamos muy orgullosos. Era un alivio como si te quitases un peso enorme de encima. Pensé que por fin había acabado, que ya podía respirar tranquilo. El Burj Khalifa es el edificio de los récords. De momento, ostenta el título de el edificio más alto del mundo, pero no cabe duda de que algún día se lo arrebatará a otro edificio. En Jeddah, Arabia Saudita, están construyendo la Kingdom Tower, que culminará a un kilómetro de altura. ¿Existen restricciones, límites infranqueables para construir más alto? El único límite en esta búsqueda, al menos hasta que se alcancen alturas casi inimaginables de varios kilómetros, estratosféricas, el único límite es económico. No hay ningún límite tecnológico a la altura. La búsqueda del cada vez más alto revela un fuerte ego y el deseo de llamar la atención. La humanidad tiene un afán constante por acceder al nivel superior, por superar los límites. El deseo de la construcción más alta del mundo es una buena prueba de ello. Cuando escalamos una montaña, queremos ir hasta la cima para ver lo que hay al otro lado. Cuando andamos por la calle, queremos descubrir lo que hay a la vuelta de la esquina. El deseo de construir cada vez más alto es un género de mitología, es cultural. ¿Por qué escalamos montañas? Lo hacemos porque sí, está en la naturaleza humana. Richard Taillet ha llegado al final de su viaje en el espacio y el tiempo. Su aventura tras los pasos de los conquistadores de las alturas ha terminado. A lo largo de los siglos, la ciencia y la ingeniería han permitido superar fronteras que parecían infranqueables. Ahora, nada parece poder limitar la insaciable sed del hombre de alcanzar el cielo. Música Gracias por ver el video.